Hoy vas a salir, hoy vas a venir, todo el barrio te ve, cierra la puerta Siete años que estuve ahí, dos mil noches sin dormir No, no puedo volver, psiquiatero por venir, ya nadie te espera aquí No, no puede volver, esta vez, todas las cosas son como ayer, esta vez no va a volver Se fue, se fue, nunca hay nadie, pero por él, la ciudad se olvidó de él Se fue, se fue, nunca hay nadie, pero por él, la ciudad se olvidó de él Hoy vas a salir, hoy vas a venir, sistema legal, golpe de suerte Un, dos, tres, te queda otra vez, ya no hay nada que pueda haber Y no, no puede volver, sistema penitencial, y tú hacia la libertad Y no, no quiere lugar, esta vez, todas las cosas son como ayer, esta vez no va a volver Se fue, se fue, nunca hay nadie, pero por él, la ciudad se olvidó de él Se fue, se fue, nunca hay nadie, pero por él, la ciudad se olvidó de él Se fue, se fue, nunca hay nadie, pero por él, la ciudad se olvidó de él Se fue, se fue, se fue, nunca hay nadie, pero por él, la ciudad se olvidó de él otra vez